Dios mío, Dios mío, Dios mío, me veo bien pudo. Chicos, buenos días, buenas tardes, buenas noches. Ahora que ustedes me estén viendo, Kelnduki, mi gente es Suki, como Ana del Pedoruki. Bienvenidos nuevamente a mi canal. Chicos, yo ando así porque vi a Blanca que se hizo los, ¿cómo se dice? Los overnight curls, and I know it's not night, it's morning, pero me metí a baña, and I'm not really doing nothing right now, and we're having like a little road trip. Vamos a ir a un romantic getaway, like un staycation, ¿cómo se dice? Como un glam, ¿por qué me ves romántico? Romantic head. ¿Y tú pones una maleta tan grande? Se pones como ustedes. Me está criticando mi maleta. Apenas vamos hoy y regresamos mañana. No, es hoy y mañana, nos quedamos allá. Dos noches. Ah, son dos noches. Ajá. No, son dos noches. ¿Son dos? Romantic getaway. Vamos a ir a un mini viajecito antes de que la bebé llegue, and I'm super excited to see, like, take you with us. Vamos a ir un glamping, and yes, I am so excited. De hecho, queda donde, donde yo crecí. O sea, yo crecí por aquellos rumbos, así que I'm so excited, I'm so excited to take you along with us. You guys, como les dije, vamos a un romantic getaway, slash babymoon. No salimos out of the country, ni nada, ni out of the state, pero es un lugar super bonito que nos encantó, and we're really, really excited. ¿Estás emocionado, amor? Sí. Vamos a vivir la vida como en campo. Vamos a un mini tour en medio del campo. Sí. ¿Y quién viene con nosotros? Vienen dos acompañantes. Vienen toda la familia. Aquí viene el chispito, viene la señorita. Venimos todo, hasta chispito se vino a este Argüente, claro que sí. Y you guys, we made a quick stop. Hicimos un quick paradita en la gasolinera y a McDonald's porque nos dieron ahorita, solamente desayunamos en la casa, so nos faltan dos horitas. Llejamos una hora de camino, pero faltan dos. Así que vamos a comer y ahorita nos vemos. Hicimos un mercadito en el... ¿Dónde estamos? En Marrful. En Liberty House, no sé, por su mente. Arizona. ¿Mucho negra? Sí. ¿Ven con esta, verdad? Sí. Haciendo un mercadito para estar tranqui en... En nuestro mini hogar. Chiquillos, ya me quité los de estos y me salió así, pero hoy 20 porque tenía el pelo súper, súper mojado. Y después se compró un café y este carro huele a café, chicos. Y yo no puedo tomar así. O sea, mi doctor le dijo que puedo tomarme una taza al día. Entonces, esto no es una taza, solamente va a ser un set. ¡Wow! Señor, está emocionado. Sí, está bonito. Llegamos ya de nochecita, pero vea, nos tocó el rame. Miren el baño. Ya me vi aquí, mi esposo, tú tienes cara, ¿qué tienes? Ahí está nuestra camita aesthetic, estas sillitas. ¡Tenemos una cosita de discos! Tenemos para hacer yoga en la mañana. ¿Halas o no jalas? Baby Moon. Amo. Amo. ¡Ala! La vista es una vista de naturaleza, de maravilloso, de maravilloso, de maravilloso. Montañitas, o sea, me encanta. Está un poquito frío. Vean la lerquita. Queríamos meternos, pero no sé si yo me voy a meter. Nada más los pies para la foto. Tenemos estas sillitas aquí. Ay, mi favorito fue este puentecito. Y para los que van a decir, ten cuidado. Si van a tener cuidado como quiera, no es como de madera. Y ya les voy a enseñar dónde vamos a cocinar. Miren, aquí está, está como parrillita para hacer huevito y así. ¡Qué emoción! Ahora sí, veámonos para adentro que está fresquecito. Miren, aquí está. Y tenemos un invitado. Miren el invitado que tenemos. ¡Uy, qué emoción! Nos vino a visitar. Está cute. Ay, curioso. Y se nota que es de aquí este gatito porque tiene collarcito de por aquí. Aquí tenemos a este señor saludando al gatito. You guys, I came outside and it is so beautiful. By the way, si escuchan a mi perro ladrar, es porque hay un gatito como les enseñé. And he is so cute. By the way, the anime is overnight curls. Vi que una amiga se los hizo en TikTok y le quedaron súper bonitos y me los hice. Y vean, me quedaron bien. Ay, chicos, qué hermoso está este lugar. Se los juro. O sea, you guys, llegó la hora de cocinar. Hay que hacer desayunito por acá. Vamos a hacer desayuno. No, decidimos no ir a buscar un lugar de desayuno porque sé que puede haber lugares de desayunos así como tejanitos, ¿sabes? Pero hay que aprovechar lo que tenemos. Sí, vamos a vivir la experiencia total. Tenemos al Instagramero que va a voltear. Vamos a ver, vamos a ver. Vamos a ver si le sale. Vamos a ver. Sí, le salió. Que chille. Que chille, diría. El curioso de... ¿Cómo se llama? Tenemos... ¿Y esa patola está muy grande? Sí. ¿Por qué? Amor. Estas patolas son para hacer... Son para parrillas, no para hacer huevos. You guys, voy a poner música. ¿Están listos? Ok, ya le aprendí un poco. Pero vean. La vista. Hoy en la mañana. Me cambié. Vean esta patita, les está enseñando. The baby moon is giving. Estoy esperando. Guys, me voy a cambiar. Porque we're going to go get some meat for later. For like dinner slash lunch. And quiero ir a un coffee shop. Anyways, les tomamos unas gotitos that you're going to go see in my Instagram. Y si no me siguen mis redes sociales, los invito a que me sigan. La verdad que nos hemos pasado muy bonito. Hemos estado pues compartiendo, bechando a la bebé. Ella también está. Muevese, muévese la muchacha. Vamos a ir por carita. Para más tarde hacer carne. Ahí sí, ¿compramos como postre? Yo también. Pero sí, vamos a ir a comprar para cocinar, chicos. Porque tenemos que cocinar. No sé que tenemos, pero la verdad que sí nos gustaría como pues cocinar. You guys, estamos literalmente en un lugar donde uno se desconecta. Literal. Porque no tengo señal para ir a comprar carne. Me dice que estoy en SOS. Les estoy grabando todo porque ustedes, quiero que ustedes también vivan esto con nosotros. Así que espero que les esté gustando este videíto. Al ratito nos van a dar un tour del lugar donde estamos quedando. Así que estén pendientes de ese tour porque la verdad que va a estar bonito. Llegamos a HEB. A la HEB. Dice la gente que no sabe que se dice HEB. Hemos llegado. Estamos en Marble Falls. Estamos en Marble Falls. Vamos a ir a estar. Estamos en el lugar donde Lizzie la bautizaron. Cerquita. Cerquita. Compró. ¿Qué va a comprar? Carne, vino. Se consiguió un vino. Va a prender fuego. Y agua. Hacimos nuestras compras. Yeah. Compró. Bus. P incurios. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Alguien está batallando allá. ¡Oh, Dios mío! Relax, ¿ok? Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Vamos a visitar otra casa. ¿Estás listo? ¿Estás listo? Sí. Vamos a ir. Vamos a ir. Vamos a ir. Vamos a ir past the orange. ¡Oh, Dios mío! ¡Oh, Dios mío! ¡Gracias! 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 Vamos llegando del tour y nos encantó. Increíble. Tom y Pepper fueron... Alexa, stop. Fueron divinos, la verdad. Y lo más bonito de todo es que este lugar, o sea, ya sabemos un poquito la historia y fue construido con mucho amor, un propósito bien claro. Es para que te vengas Me dijo el señor que su propósito Es como que las parejas vengan a conectar A que es Missing Aquí se llama Missing Hotel Entonces da cuenta que Missing Hotel es que vayas a encontrar Lo que te hace Lo que está missing en ti Lo que está perdido en ti Que te reencuentres La verdad que estuvo bien bonito Nos dio un tour hermoso Las pasadas espectacular Le dijo el señor Vayan, acuéstense, cobíjense Y denle de comer Porque tiene hambre la muchacha Y yo ya tengo hambre Sí, así que Bueno chicos, ahorita nos vemos Llegó la hora de hacer Carnita asada Es hizo de nochecita Creo que son como las Cinco y media, maybe Y ya está, ya se fue la tarde Bueno, está apenas atardeciendo Yo me canso, chicos, yo me canso caminando Pero, sinceramente Ha sido un día tan hermoso Un día tan hermoso Un día tan hermoso Un día tan hermoso Huele bien rico, verdad, amor Te cuento que ahorita que iba bajando Escuché que los vecinos Los dijeron Uh, it smells good ¿Qué huele? Qué huele rico No sé Qué huele Levantamos a ver De amanecer Y aquí estamos Ay, me puse esto porque no me ve frío Ahí se escuchan las gallinas Y los gallos Pero aquí está mi esposito Ya grabando Nos vinimos a un lugarcito Donde nos dijeron que Aquí son de Donde es bueno para Para ver el amanecer Son las 6.59 Y 7 de la mañana Y nos vinimos acá A ver el amanecer ¿Verdad que sí, amorcito? ¿No te haces una bonita experiencia? Ver el amanecer Y respirar el aire fresco Y madrugamos Viendo el amanecer Y gente que Viendo el amanecer Viendo el amanecer ¿Qué va? ¿Qué escucha ese amanecer? Ey, 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 ya No, no Aprecio el amanecer Aprecio el amanecer Gente que dice que un cachispito aquí está Mira Cochino ¿Qué pasó, señor? Le entraron ganas ¿Mallanero? Ando bien cobijadita La verdad que Amo Como se ve el amanecer Y más cerquita de mi esposo Porque yo nunca veo el amanecer No, nunca Bueno, ya ni yo tampoco Que la verdad que sí me levanto bien tarde Eso Somos más de atardecer Entonces ahora estamos parados Por eso Yo me acuerdo cuando iba a México Y Y así se escucha Pajaritos Gallos O sea Es bello Amorcita Si estás viendo este video Tú estás aquí Pero cuando ya estés aquí Aquí Te vamos a traer Para estos rumbos Para que veas El amanecer Para que veas animalitos Para que veas pajaritos Para que veas naturaleza Y todo eso Porque chiquita Ahora es mi vida Hola chiquita que me estás viendo No, quiero No, quiero Estando aquí Viendo el amanecer De ser de La mejor llegada A este mundo De tus padres You guys Vean esto Esto es el sol del amanecer Vean lo hermoso Que se ve Ahí está la piscinita Allá está el amanecer O sea, está Bello It's giving It's giving Ya hice breakfast Hice arepitas Alexa, stop Our last morning breakfast In this paradise Honestly Me la pasé excelente Ay, you guys It's so beautiful Like, honestly Uno, uno como que Ay, no sé Me encanta Miren Miren la vista Las ventanas Mi esposito por allá Honestly It's It's so beautiful Mmm Cheers You guys Ya me hice mi make-up Algo light El día de hoy Y me he pintado las cejas Ahorita me las voy a pintar Pero anyways Creo que se ven bien, ¿no? Mi esposo se va a meter A la Oh my God Mi esposo se va a meter Al agua Y se ve Se ve heladísimo O sea Pero supuestamente El agua helada ayuda, ¿no? Supuestamente No sé Yo vi Oh my God El agua helada El agua helada Tengo... Ay, mucha ropa Chiquillo Oh my God No, no lo pienses Tienes que meter de una Te tienes que meter... Oh my God Está frío No, amor No Está muy frío No, entonces salte No, no No, no Salte, salte, ten Me duele la pierna Tú te quisiste meter No te vayas a entermar Deja, cobíjate Déjale 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 Mi amor Allá lo tenemos Intentando querer meterse Pero es que la verdad Como les dije La piscina es como De fierro De hierro No sé cómo es Sí, de metal Entonces se enfría Porque ya hace mucho frío Yo llevo en tiempo de calor Está riquísima Mi esposita Ahí viendo la piscina Como que ¿Lo hago o no lo hago? Amor ¿Lo hago o no? ¿Lo hago o no?